Dejamos el mundo y regresamos al plano local. Esta madrugada, la policía ha rescatado a un cambista que había sido secuestrado por delincuentes para robarle más de 800 mil soles. Esto ocurrió en Lince. Dos ciudadanos colombianos implicados, al parecer en este caso, fueron detenidos. Nuestra compañera Yulisa Rivera tiene todos los detalles. Así es, esta denuncia es por robo agravado y secuestro. Al cambista, el señor Víctor, que trabaja en el distrito de San Borja, le robaron más de 800 mil soles, supuestamente, por ciudadanos colombianos. ¿Cómo ha contactado el señor Víctor a estas personas o cómo estas personas contactaron al señor Víctor? Ahora mismo nos va a explicar cómo está el señor Víctor. Entendemos que es una situación bastante complicada, tenía un día bastante difícil, aún están las diligencias. ¿Cómo es que este sujeto o estos sujetos lo contactan a usted? Yo me contacto por intermedio de Alfredo, de Alfredo, que es el cliente que yo lo conocía. Él es quien me hace contacto con Daniel. Y entonces es lo que me solicita para hacer el cambio de dólares, de soles a dólares, pero al llegar al punto de salir con el efectivo, piden a mis compañeros toda la plata. Y cuando hemos llegado al punto, hacemos trabordos de mi carro a otro carro. Y el que me lleva es Daniel. Daniel es quien me lleva, ahí está saliendo. Él es quien me lleva ahí al Hotel Lux. Y ahí nos esperan los colombianos y nos roban todo el dinero. A ver, usted tiene un contacto que normalmente trabajaba con esta persona desde hace varios días, pero esta persona lo contacta con otro extranjero y con él es quien usted hace el cambio, supuestamente el cambio de más de 800 mil soles, que es el señor Daniel. Ahora, usted se encuentra con el señor Daniel en un punto, sube a su vehículo para hacer este cambio y lo traslada a un departamento. ¿Ingresan por la cochera a ese departamento? ¿Qué pasa ahí? Hemos ingresado por la cochera, hemos llegado hasta el sótano 3 y ahí nos dirigimos al piso 24. Entrando ahí en el piso 24, hemos entrado, él ha cerrado la puerta, he caminado un metro, creo, un metro y medio, y ahí aparecieron los otros colombianos que estaban adentro esperando. ¿Cuántas personas? Cinco en total entre todos, con el que nos ha abierto la puerta. ¿Estaban armados? Estaban armados, estaban con cuchillo y pistola. ¿Qué les dijeron exactamente? Solamente, bueno, pues me agarraron, me ponían un cuchillo acá y le pistola en la cabeza, entonces yo ya me agachaba, yo le dije, no me mate, señor, ya no me mate, no me mate, no me haga nada, y me han quitado la mochila y me han llevado al cuarto de al fondo, ahí es donde nos han amarrado los dos. ¿Y cuánto tiempo usted permaneció así en esa posición? Habría pertenecido, pues, 10 minutos, porque como ya le escuchaba que decían, después de 40, 45 minutos van a salir, y como yo ya no sentía bulla y entonces comencé a mover mis brazos para saber si me podía zafar y así me he zafado. Me he desatado y ahí me he levantado y el otro pata que estaba conmigo, Daniel, también porque es el que me ha centrado, comencé también a desatarlo igual. Una vez que ya nos me ha desatado, también me ha ayudado a desatar, hemos salido, yo he salido despacio, él no quería salir, yo salí primero, abrí la puerta y vi que ya no había nadie. Y así hemos salido y ya hemos vuelto a su carro de él. Y así ustedes también contactan con la policía, porque un patrullero cruzó por la zona. Así es como llegan a la comisaría. Ahora, para llegar al monto de 800 mil soles es un monto bastante alto, usted pide el apoyo de otros compañeros, ¿cuántos estuvieron involucrados? Cuatro compañeros y con eso completamos los 800 días. Y ahora, ¿usted cree plenamente que su primer contacto con el que trabajó varios años está involucrado en este rol? También está involucrado, debe estar involucrado, porque él también me ha llevado, el negocio es seguro, lo hacemos, sí, sí que es mi primo, me decía, es mi primo. ¿Es la relación que tiene el contacto contra la persona? Sí, contra la persona, y es su primo. Bien, señor Vito, muchas gracias. También nos encontramos con la abogada, la doctora Cachay, que nos va a comentar que las diligencias de alguna u otra manera se han dilatado, no ha sido de manera rápida la respuesta que ustedes han obtenido de parte de las autoridades. Sí, en realidad, como le indicaba el señor Víctor, ellos son auxiliados por un patrullero, esto ha sido en horas de la tarde. Recién el Ministerio Público toma conocimiento alrededor de las 10 de la noche, 10 y media, y desde esa hora recién han iniciado las diligencias, cinco horas para que la policía dé conocimiento al Ministerio Público, lo cual es sumamente extraño, recién se están llevando a cabo las diligencias correspondientes, hay que tener en consideración que por ley son 48 horas que van a estar detenidas a estas personas, estamos esperando que se amplíe una detención preliminar, para que sean por lo menos por siete días, y después una prisión preventiva en caso se encuentren elementos de convicción, para saber si es que realmente estas personas serían las aparentes personas culpables de este delito. ¿Estaríamos hablando de una organización criminal? Aparentemente, porque estamos hablando de más de cinco personas, que fueron las personas que estaban armadas, que usaron cuchillos, que los amarraron, entonces esto ya ha sido planificado, porque además ya nos han dicho el personal administrativo de este edificio, que estas personas ya habían estado antes, días hospedadas en este edificio, en este hospedaje aparentemente, entonces ellos ya lo han estado planificando varios días. ¿Cuántos días estaban en ese... Aparentemente tres días antes ya, entonces ya esto está totalmente planificado, aparentemente una organización criminal internacional conformada por colombianos. Bien, doctora, muchísimas gracias también al señor Víctor. Entonces ya hemos escuchado a la doctora, y estamos hablando de aparentemente una organización criminal, que de esta forma captaron al cambista, y finalmente le arrebataron más de 800 mil solos. Hasta el momento se desconoce dónde está ese dinero, y hay dos personas intervenidas. Vamos a estar pendientes de este caso. Bien, vamos a estar atentos. Más adelante vamos a tener información ampliada sobre este caso, porque se va a tener que investigar hasta el final. Lo que la víctima está narrando es que él ya tenía una relación de intercambio de dinero con este colombiano desde hace muchos años, ¿no? Y que de pronto es que le pide que cambie una gran cantidad de dinero, y ahí es donde se junta con sus colegas para poder reunir los 800 mil soles, ¿no? Así que la policía va a tener que hilar fino para ver y llegar al fondo de esta organización criminal. ¿Y quién es más, no? Porque hay solo dos personas detenidas, hay ahí al parecer una relación de confianza. Conocía bastante bien cuáles eran sus movimientos, así que muy atentos a lo que la policía pueda determinar en este caso. Vamos a las 6 con 10 hasta...